Yo soy el hombre que mando aquí Y que a la nena pongo a su frío Yo solo canto kikiriki Con los rivales a repartir Nadie en el mundo me gana a mí Yo soy el único a repetir Eso sí me da la gana a mí Yo soy el hombre que mando aquí Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Yo soy el hombre, yo soy el hombre Yo soy el hombre que mando aquí Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Porque la rumba me llama Y yo me voy a echar un pie Que tú lo ves Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Ven, Coria, Miria, no quiero te hallar Sino cariño que me tira en la playa Y yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Sí, yo soy el hombre que mando aquí Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Yo soy el hombre, yo soy el hombre Yo soy el hombre que mando aquí Yo, tri, yo soy el hombre que mando aquí Maribel en la rumba está buena y tú no quieres tener un pie Yo, tri, yo soy el hombre que mando aquí La historia tira no quiero que haya, sino cariño que me tire en la toalla No quiero que haya, sino cariño que me tire en la toalla